¿Qué pasó en aquel entonces? Entonces perdimos y después de dos mil años seguimos perdiendo. ¿Hasta cuándo? Ya es tiempo. Entiendo una cosa muy claramente. Tenemos que abandonar todo lo que está afuera pues no podemos servir a Dios los extranjeros porque sólo el Señor, el único y auténtico Señor es nuestro Dios. El que nos envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Ya recordarás, Él nos salvó desde Egipto. Él hizo nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y que todos los pueblos el día de hoy cruzamos. Considera entonces para ti este privilegio de ser una gran vocación, la vocación de servir, de cumplir adelante pues tenemos que desarrollar la tarea de la fe. Para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él según la gracia de Dios del Señor Jesucristo. Bendito, bendito, alabado, exaltado, glorificado sea tu santo nombre. Bien lo decimos. S.O.S. a rescate de la familia. ¡Alerta! Tenemos que rescatarnos. ¿Y cómo? Empezando por los básicos. Por los principios. Por el primero. Mira a tus hijos. Atiéndelos. Escúchalos. Háblales. Juega con ellos. Canta. Aplaude. Grita. Tenemos que rescatarlos desde los básicos. Recuerda finalmente que Dios nos protegió en el camino que recorrimos en todos los pueblos por donde cruzamos. Bendito, alabado, exaltado, glorificado sea tu santo nombre y que Dios nos considere dignos de nuestra vocación. Amén. Gracias por compartir la reflexión del día de hoy. Si tú lo quieres, si Dios lo permite, nos saludamos prontamente contigo amorosamente, Miguel Ángel Herrera. Estaremos aquí con orgullo junto a ti, pues la fuerza la da nuestra unión. La unión, la de mal, nuestra unión. Canta. La unión, la de mal, nuestra unión. Canta. La unión, la de mal, nuestra unión.